Buenas tardes a la audiencia, lamentablemente sí, se conoció en las últimas horas un 2,5% de aumento en el tema de las natas y el 1,7% de aumento en diésel, así que, bueno, eso, por supuesto trajo aparejado un aumento de precios de combustible por consiguiente sigue generando inflación, es lo que ve la gente, que es realmente en todas las estaciones de servicio cuando nosotros estamos cargando, es lo que trae aparejado, porque nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones el tema del aumento del precios de combustible, trae aparejado, genera más inflación, así que bueno la verdad que el panorama era que tenía que haber bajado el precio del combustible y por consiguiente sube, así que es lamentable Marcelo, ¿realmente era necesario este aumento debido a esta relativa paz cambiaria que estamos viviendo en estos días con respecto al dólar? Marcelo, no, 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 nosotros habíamos crejado que tenía que estar bajando, porque eso es lo que había dicho por supuesto, no somos, por ahí no le creemos realmente, no somos ingenuos de creerle, pero es lo que habían dicho que si bajaba realmente el precio del dólar o del petróleo tenía que bajar el combustible, lamentablemente nosotros dijimos en octubre de 2017 ningún mercado favorecerle al pueblo, bueno, no tenía por qué favorecerle acá, esto trae a las claras realmente que vinieron para hacer negocios con el tema de la energía, donde vemos claramente de que el excedente que tenía la gente en el bolsillo se lo sacaban con el tema de las tarifas es un robo, nosotros lo calificamos directamente como un robo elegantemente al bolsillo de la gente así que lamentablemente vemos un panorama no muy diferenciador, estamos como hacia un futuro así que bueno, ojalá que cambie las reglas de juego clave, que vengan los gobiernos que realmente piensen en la gente, no en sus dirigentes, porque realmente los dirigentes estos están tardos, sabios, que también tienen acciones en la eléctrica, en las petrolerías, en las gasiferas, así que bueno, siempre de espalda al pueblo ¿Se notan en las estaciones, en el día a día, una caída del consumo a partir de estos aumentos? Sí, se nota, y después la tristeza, el malestar de la misma gente que nos hace saber también de su preocupación nosotros lo vemos porque estamos en la Comisión Directiva, hace muchos años que estamos en las estaciones de servicio y la gente por ahí generamos confianza, además todos también nos ven que estamos participando en distintas protestas, distintas luchas y bueno, y por ahí prestamos oídos realmente a sus quejas lamentablemente es lo que nosotros le decimos, por ahí no somos quienes hay que canalizar esa bronca en hacer pacíficamente una gran protesta en contra de los quienes reponen la queja por ahí, en el surtido de servicio, por ahí no sirve, o bueno, o lo tratamos de contemplar nosotros pero no sirve en definitiva para resolver la problemática Y Marcelo, más allá de que obviamente los consumidores se ven perjudicados, ¿qué pasa del otro lado? ¿el personal también se ve afectado? ¿hay algún tipo de reducción de los empleados a partir de la caída del consumo? ¿tienen alguna modificación en sus condiciones de trabajo? No, 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 por ahora no, el tema de lo que nosotros estamos muy atentos a eso nosotros hemos hecho saber que por más que haya escasez de venta por supuesto no tienen la misma ganancia las empresas, pero fue acompañando el tema del precio del combustible al dólar entonces las empresas no tienen por qué aducir que realmente están en una situación mala económicamente por supuesto al caer las ventas dejan de ganar, pero no es tanta la pérdida que tienen nosotros le hemos hecho saber también que tenemos casi un 40% de pérdida de poder adquisitivo así que bueno, yo creo que con este sistema estamos pagando absolutamente todo se supo en esta semana que 45.000 cordobeses ya no tienen más el gasto domiciliario en su vivienda por no poder pagar, entonces privándose realmente del uso de la energía que nosotros siempre decimos que la energía tiene que ser considerado un hecho humano un bien social que sirva para el desarrollo de los pueblos, no una mercancía bueno, lamentablemente se está usando como una mercancía y bueno, esto trae parejados resultados nocivos para la población gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video